La mayor desgracia es no vivir en gracia de Dios. Tenemos que vivir en gracia de Dios, tenemos los medios para hacerlo. Vamos a pedir al Señor. Es verdad que por nuestra propia fuerza no podemos. Necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos de la oración. Necesitamos nutrirnos del Señor para tener nuestra alma siempre pronta. Para vencer todas las acechanzas del enemigo, se lo vamos a pedir por medio de nuestra Virgen de Balme, que es la patrona del que será nuestra parroquia. Vamos a irnos siempre a ella cuando tengamos dificultades. Vamos a acudirnos siempre a ella cuando no podemos más. Vamos a pedírselo para que en todos y en cada uno de los momentos de nuestra vida, nuestra alma sea como esta vestidura blanca que se nos da en tiempos el día de nuestro bautismo. Profesamos juntos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. En la oración de la tierra, en la tierra, y en la tierra, si no lo mostríamos en el que síntico, creo en el que síntico, Señor Jesús, hijo o hijo de Dios, nacido en el Padre, ánimo de todos los siglos, Dios de Dios, tú el Dios, Dios de la tierra, y Dios de la tierra, que me encantaron a crear, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo lo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, abone el cielo, y por obra del Espíritu Santo, sentado de la vida libre, y seis hombres, y por nuestra causa, y por el final del tiempo de concertidad, la vez que el Cristo es brutal, y el Cristo es un día que se le hace con las escrituras, y está en el cielo, y está sentada a la derecha del claro, y está en el corazón, y está en el cielo, que se le suscríbete, y se le hace con el cabazo de anterioridad, y se le hace con las escrituras que Él tenga la violencia amist Bella, y ahora que él tenga esautazos, Y que habló por los profetas, de la iglesia y de la antigüedad del Meso. Confiecesos de Dios, de la Iglesia y de la Iglesia y de la Iglesia. Queridos hermanos, conscientes de que María es nuestro auxilio ante Dios Roguemos por intercesión suya al Señor Por la Santa Madre Iglesia Para que sus hijos la conozcan La amen y la defiendan cada día más Roguemos al Señor Por los que están enfermos Y por los que están solos Para que la protección material de María Los acompañe y alivie Roguemos al Señor Por las familias Para que guiadas por María Se mantengan unidas Y construyan un hogar En el que reine el verdadero amor Roguemos al Señor Por los jóvenes Para que la imitación de María Respondan con fidelidad A la llamada de Dios Roguemos al Señor Para que María, Madre Celestial Preserve a los niños del pecado Y los libre de todo mal Roguemos al Señor Para que pronto podamos ver terminadas Las obras de nuestro templo paroquial Roguemos al Señor Padre misericordioso Aumenta nuestro amor Hacia María Puerta del cielo Para que por su intercesión Acojamos con corazón sincero Al Salvador que ella llevó en su seno El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén 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 En tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las súplicas de tus fieles, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo, mediante esta piadosa celebración, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias al sol y al labrador, en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro valor. Justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado? De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Jesús Señor, Jesús del Universo. Tú eres unfinista sabiduría. vorsформiendo unciente sabiduría. Piedad tu 있지ante si el hatte en tu vida. ¡Hosaná! ¡Hosaná! En el cielo ¡Hosaná! 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 En el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. En el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo, Juan Zue, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Así, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro. Déjate en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, dándonos a Dios, por mal y a la herida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden, no lo dejes para ellos, en la situación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, nos vemos en el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que entres en mi casa, el cuerpo de Cristo. Amén. 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 En la unión que le damos nos sube, Señor, un reino de la cruz. No podemos caminar con la nueva recepción. En la unión que le damos nos sube, Señor, un reino de la cruz. En la unión que le damos nos sube, Señor, un reino de la cruz. En la unión que le damos nos sube, Señor, un reino de la cruz. En la unión que le damos nos sube, Señor. En la unión que le damos nos sube, Señor, un reino de la cruz. No podemos caminar con 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 la cruz. y 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 que el Señor os bendiga ahora nos ponemos en pie para recibir su bendición El Señor esté con vosotros y y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y 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 estimados compatriotas al conmemorar el 52º aniversario de la independencia nacional conquistada el día 12 de octubre de 1968 día en que el ciudadano ecuatorianiano adquirió la plenitud de sus derechos políticos económicos sociales y culturales conculcados durante 200 años por el sistema colonial me es de obligado de ver y responsabilidad extender mis efusivas felicitaciones al noble pueblo de Guinea Ecuatorial que hoy cumple 52 años en el ejercicio de sus libertades Guinea Ecuatorial actualmente es un estado de paz armonía y estabilidad en todos los niveles también queremos felicitar por este motivo a los ciudadanos extranjeros que han apostado por residir y contribuir con sus actividades en el desarrollo de Guinea Ecuatorial quienes quienes codo a codo han compartido con nosotros las vicisitudes con su aportación al desarrollo nacional en efecto la independencia la independencia nacional es la madre de todos los derechos que goza el ciudadano por cuanto que el sistema colonial fue una ocupación ilegal de nuestro país por potencias extranjeras el ciudadano se convirtió en un simple instrumento de explotación y desposeído de toda responsabilidad para decidir los asuntos de su propia nación la conquista de esta libertad supuso una guerra sin cuartel de largos años entre las autoridades coloniales y el indefenso pueblo de Guinea Ecuatorial en la que perdieron sus vidas muchos compatriotas como aquellos que sufrieron una represión violenta por no someterse a las injustas decisiones de las autoridades coloniales es así que las reivindicaciones por la libertad de los pueblos africanos sometidos bajo el imperio colonial se inicia su lucha a partir de la década de 1924 y las Naciones Unidas brindaría su apoyo a los pueblos coloniales a partir de 1950 la lucha por la liberación del pueblo de Guinea Ecuatorial contra el colonialismo desató una persecución de las personas que se manifestaban en contra de la presencia extranjera en el país y tuvo consecuencias dramáticas como las deportaciones encarcelamientos arbitrarios trabajos forzosos sin remuneración contribuciones obligatorias y gratuitas para mantener a las autoridades coloniales castigos crueles asesinatos políticos desapariciones etcétera y muchos ciudadanos se vieron obligados a refugiarse en países vecinos y fuera de nuestras fronteras Estos hechos constituyen la memoria que ha quedado impregnada en el pueblo de Guinea Ecuatorial honor y gloria para esos héroes de nuestra nación que siempre serán reconocidos por la historia y por las presentes y futuras generaciones es necesario inculcar en la memoria colectiva de las nuevas generaciones estos hechos históricos no con el ánimo de suscitar en ellos sentimientos de fobia odio o adversidad sino al contrario para que sean vigilantes de que nadie vuelva a introducir prácticas semejantes en nuestro pacífico país pues el colonialismo es un sistema que no solo practicaron los extranjeros que ocuparon a la fuerza nuestros territorios sino que también puede practicarlo cualquier ciudadano nacional que no respeta la condición humana de sus hermanos como en el caso del pasado régimen dictatorial de triste memoria en nuestro país por el carácter diabólico de las prácticas del colonialismo dicho sistema ha sido condenado enérgicamente por la comunidad internacional como crimen de lesa humanidad estimados compatriotas a pesar a pesar de la espontánea alegría que brota en nuestros corazones por la conmemoración de este fausto acontecimiento no hemos podido organizarlo como es habitual con actos de manifestaciones públicas debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus COVID-19 que como ustedes lo saben dicha pandemia afota a toda la humanidad quiero expresar mi más profundo pésame por los compatriotas fallecidos a causa de esta pandemia también quisiera recordar a nuestros compatriotas el tema de la ardua responsabilidad de un estado de derecho como Guinea Ecuatorial que conquistó su independencia en condiciones precarias para su autosostenibilidad ser un estado independiente libre y soberano implica la capacidad de sus ciudadanos para garantizar la seguridad de la vida de los demás defender el estado de derecho e integridad territorial en caso de agresión y contribuir con otros países al mantenimiento de la paz y seguridad internacional no podemos satisfacer estos requisitos si no contamos con elementos humanos capacitados y profesionalmente cultos para contribuir en la generación de riquezas y transformación de los recursos naturales que dispone nuestro país para atender las necesidades del pueblo no tampoco podemos satisfacer estos si no contamos con un gobierno capaz de dirigir y contribuir a las actividades que desarrolla la sociedad civil para la creación de las riquezas en concreto para defender y mantener nuestra independencia nacional debemos trabajar en solidaridad y con una unidad de criterios para alcanzar la autosuficiencia política y económica para ello debemos hacer un examen retrospectivo de donde venimos donde estamos y hacia donde nos dirigimos la historia es muy elocuente y nos hace recordar aquellos tiempos coloniales en los que a pesar de los trabajos del pueblo nunca se vio el desarrollo durante la explotación colonial que solo beneficiaba a la metrópoli también hemos tenido un periodo histórico de 11 años de las cuales un tercio de la población se vio obligado a refugiarse en el extranjero por temor a la dictadura de entonces durante dicho periodo solo podemos recordar la destrucción del tejido económico y de la poca infraestructura que había entonces cuyo resultado fue la reducción drástica del producto interior bruto y el déficit de su renta per cápita nacional compatriotas ecuatorianos debemos analizar el presente de nuestro país con un reflejo del pasado para afirmar que la república de Guinea ecuatorial ha alcanzado un nivel de desarrollo próximo a su autosuficiencia por tanto invito a todos mis compatriotas que miren con optimismo el futuro de nuestro país teniendo en cuenta los actuales resultados positivos de un sistema de gobierno capaz de aglutinar los distintos grupos ideológicos para garantizar la paz y la estabilidad de la nación un sistema de gobierno capaz de facilitar el ejercicio de las actividades económicas profesionales y culturales que desea desarrollar cada ciudadano libremente en resumen un gobierno capaz de programar el desarrollo del país coordinar y facilitar las actividades que desarrolla la sociedad civil estimados compatriotas debemos reconocer que hemos hecho un largo camino en el proceso de desarrollo de nuestro país con los niveles actuales pero también es cierto que el camino que nos queda por recorrer para alcanzar nuestro pleno desarrollo económico con la diversificación de los medios de producción planificada es largo en el pasado año la tercera conferencia económica nacional que hoy nos parece difícil su programación debido a la crisis producida por el brusco descenso de los precios del petróleo en el mercado internacional sumado al colapso provocado por la crisis de la pandemia del COVID-19 es un desafío en efecto estos planes económicos parecen una hazaña inalcanzable pero queremos animar al pueblo que nada es imposible si nuestra voluntad y determinación son firmes por tanto todas las acciones que realizamos ahora se orientan a conservar el equilibrio político y económico de nuestro país reestructuración del gobierno la lucha contra la corrupción y el ajuste presupuestario son mecanismos que ponemos en marcha para afrontar esta crisis me gustaría por tanto reiterar en esta ocasión de la conmemoración del quincuagésimo segundo aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial la importancia que tiene la paz no sólo en el proceso de desarrollo de nuestro país sino también para todos los países del mundo la paz que es uno de los objetivos básicos del Estado ecuatorguineano estampado en nuestra enseña nacional unidad paz y justicia constituye la base indispensable para que nuestra sociedad libremente pueda desarrollar las actividades de su preferencia para el desarrollo nacional en efecto no puede haber unidad nacional si no existe la paz tampoco podemos asegurar la justicia si no existe un Estado de paz y de derecho por tanto no podemos aspirar a un desarrollo de Guinea Ecuatorial si el país se enfrenta con problemas de paz inseguridad e inestabilidad quiero felicitar al pueblo de Guinea Ecuatorial por sus cualidades pacíficas en la tarea común de la construcción nacional solidaridad y disponibilidad que a lo largo de estos 52 años de vida independiente nuestro pueblo siempre ha colaborado con el gobierno en la tarea de la edificación de la patria el desarrollo que nuestro país ha alcanzado en estos años de paz y libertad no es tanto por sus recursos naturales sino que es fruto de la estabilidad política que ha vivido el país en este periodo con la colaboración estrecha del pueblo y el gobierno como analogía tenemos los ejemplos de muchos países de África que tienen inmensos recursos naturales pero que su desarrollo se ha visto interrumpido por la falta de la paz provocada por las acciones bélicas de grupos políticos apoyados por intereses colonialistas de países extranjeros por tanto no ha sido un capricho la idea de los fundadores del estado ecuatorguineano para consagrar la paz como un valor insustituible en la vida de nuestro país la paz es la niña de ojo de nuestro estado a la que todos debemos proteger y defender como nobles hijos de una nación que reconoce la responsabilidad de su nuevo estado independiente nacido en el año 1968 estimados compatriotas nos vemos obligados a redundar sobre el aspecto de la paz por cuanto tenemos la larga experiencia de los enemigos internos y externos de nuestro país que han intentado forzar cambios políticos por vía inconstitucional es un hecho patente que todos los ecuatorianos conocen porque lo han vivido hemos asumido la responsabilidad de llevar la dirección de este país desde 1979 y lo estamos haciendo respetando escrupulosamente la voluntad del pueblo a través del respeto del ordenamiento jurídico nacional sancionado por el pueblo en las urnas por tanto la decisión está en el pueblo y respetaremos esa decisión hasta que el mismo pueblo lo exprese o diga lo contrario entre tanto los que quieren utilizar medios anticonstitucionales deben saber que no estamos obligados a respetar sus deseos 52 años deben reflejar la madurez del pueblo de Guinea Ecuatorial y estoy seguro de que en este periodo hemos encontrado el camino a seguir en la vía de la democracia para promover el bienestar y la seguridad del pueblo de Guinea Ecuatorial como humanos no somos eternos por eso pienso en la juventud de nuestro país que debe ser consciente y madura en este proceso de relevo generacional que les corresponde y no precipitarse por influencias ajenas ni por las peripecias coyunturales que pueden pasar por razón de la crisis del petróleo y del COVID-19 confiamos mucho a este colectivo de jóvenes que siempre se manifiesta con transparencia en la defensa de sus intereses por eso sería un error generalizar o identificar a todos los jóvenes con la oleada de delincuencia actual sabemos que hay muchos jóvenes formados y dispuestos a integrarse en los sectores económicos y productivos de la sociedad para dar su grano de arena en el engrandecimiento de la patria por tanto aconsejamos a los jóvenes que analicen con realismo las circunstancias actuales de Guinea Ecuatorial y estén seguros de que nuestra gestión es de incrementar las inversiones para el desarrollo de los sectores económicos y productivos que ofrecerán indudablemente el empleo a los desocupados estimados compatriotas queremos animar a todos a trabajar en solidaridad hombres mujeres y niños con un objetivo que es contribuir positivamente en el desarrollo económico y sociocultural de nuestro país contando con todos los elementos humanos grupos políticos y sociales que existen en nuestro país con estas palabras concluyo este mensaje al pueblo de Guinea Ecuatorial deseando que cada uno lo festeje en su entorno íntimo con la misma euforia de siempre que Dios proteja al pueblo de Guinea Ecuatorial arriba la República de Guinea existen no sino no 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 ni 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 Gracias. 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 La tierra de tus hijos y los descendientes de tus hijos. Yo fui colonizado durante dos siglos. Tuve mi independencia el 12 de octubre de 1968. Ahora me llaman República de Guinea Ecuatorial. Soy un país noble. Mis océanos, mi suelo, mi bosque, pueden todos acompañarte o de la vida.